Amores que van y vienen como las olas del ancho mar A pecho no hay que tomarlos, hay que dejarlos nomás pasar Al mal paso darle prisa, lo malo echarlo luego a volar Porque el que con lumbre juega, tarde o temprano se ha de quemar Qué bonito, qué bonito es vivir con libertad Se nos dura y la vida se nos tiene que acabar Amores que van y vienen nunca hay que amarlos con gran pasión Y hay que tener cuidado que no nos lleguen al corazón Pobre del que se apasiona con lo que nunca suyo ha de ser Tendrá que pasar las duras porque maduras no han de caer Qué bonito, qué bonito es vivir con libertad Se nos dura y la vida se nos tiene que acabar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!